Ahora sí, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en Florida, entre Tucumán y Lavalle, vamos a continuar. Recién ustedes veían muy bien el tema de los precios con esta suba del dólar, obviamente, impacta en las casas de cambio, impacta también en las diferentes tiendas. Hay un dato, algunas tiendas que, por ejemplo, tenían el famoso cartelito que les mostramos de cuánto está cotizando el dólar blue, bueno, algunas decidieron sacarlo. Ayer y en estos días les mostramos los carteles en diferentes casas que, por ejemplo, decían 6.90 y se iban remarcando con la suba del dólar blue. Bueno, ahora decidieron quitarlo porque ni ellos saben a cuánto pueden vender la mercadería que tienen dentro. Particularmente estamos en una casa de cambio, reiteramos en Florida, entre Tucumán y Lavalle, y así cotiza todavía falta algún tipo de actualización en este dólar blue, que está a 6.20 en esta casa de cambio. Hemos visto algunas diferencias también con otras casas de cambio, que están, por ejemplo, a 6.50, otras se han quedado en 5.90 y, por supuesto, con el paso de los días se van a ir actualizando. Tengo acá particularmente un precio que realmente es increíble. Estamos hablando, y para que lo vean puntualmente, de un dólar a 8.10. 8.10 alcanzó el dólar blue a cotizar en esta casa de regalería. Bueno, en comparación a lo que estamos mostrando, tampoco hay un precio y una cotización. Quedate, Lourdes, porque vos, claro, lo viste antes. Es increíble. Pero a nosotros nos impresiona. No es lo mismo en la cueva o en ir a cambiar que estar en la calle Florida, ¿verdad, Rubén? A ver, no es lo mismo. Lo que está haciendo este negocio es, si vos vas con 100 dólares, Lourdes, lo que hace el negocio es te lo reconoce con un poder de compra de 810 pesos. Con un dólar, mejor dicho, ¿no? Perdón. Si vas con 100 dólares, 81.000. Exactamente. Te lo reconoce con un poder de compra de 810 pesos. Hasta ese límite suben en la oferta para tomarte los dólares. Este es el tema. Ahí tenés lo mismo, el tema con el euro. Está casi llegando a 1.000 el euro. Está siendo un excelente... Esto vendría a ser... Lo que los turistas se deben estar llevando todo. Una negociación. Porque a estos niveles, Argentina debe ser más barato que cualquier otro país de la tierra. Yo creo que sí, que es el país más barato ahora. Sí, sí, sin duda. Mucho para decir... Realmente... Sí, Lourdes, te escucho. Continuamos en el recorrido de vuelos. Si ustedes quieren también acompañarnos mientras van ahí haciendo los aportes en piso, tenemos, si quieren, una última casa que, por ejemplo, está 750, hablando de los diferentes tipos de cambio que podemos encontrar acá en calle Florida, con casas que están comercializando lo mismo. Gracias, Lourdes. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos a volver con vos. Y ahora un consejito. Voy a compartir. Recordá que tenés que sacar la basura de 19 a 21 horas, todos los días menos los sábados. Siempre en bolsa.